¿Qué es el paradigma perdido? Este auditorio, este hombre, no hay que perderlo de vista. Todo lo que publique hay que comprarlo. Yo he sido fiel a mi proposición. He comprado todo lo que ha publicado después de esto. Pero ahora, con la misma ilusión que hablé hace siete años, digo lo mismo. Ya no lean ustedes, amor. Ha sido como los de las guerras púnicas, ¿no? Y como las guerras de los macabeos. Y eso todavía nos cuenta el segundo libro de los macabeos, que resulta que iba un pagano de los ptolomeos en un elefante en la guerra. Bueno, y el judío que vio el elefante con el guerrero encima, se metió debajo de la panza del elefante, el judío, y con su lanza acuchilló al elefante. Al final lo abrió en canal. Y el elefante se desplomó. Pero se desplomó sobre el judío que lo había atravesado. Y dice el libro, he aquí como un judío murió aplastado por su propia gloria, por su propia victoria. Qué bien dicho, ¿verdad? Murió aplastado por su propia victoria. Este ha muerto aplastado por su victoria. Es decir, ha tenido tanto éxito que se ha dormido. Y ahora ya desde... Tiene dos libros que fueron todavía buenos. Ya no eran de esta categoría. La vid la vi, la vida de la vida, y la betó de la metó. Después de esto, para salir del siglo XX, que es el título más bonito, para salir del siglo XX, es como una profecía, ya no hay que leerlo. Yo sí ya lo he leído por ustedes, pero ustedes dispensarse, les prometo que no pierden nada. Absolutamente. Lo cual me duele porque después de haber leído un libro que te lleva 24 horas de leer y dices, no ha dicho nada, es triste, ¿verdad? Porque has perdido un día entero. Y la vida no tiene tantos días como para perderlos. Bueno, Edgar Moren. Este libro sí que todavía se puede leer. Edgar Moren al final ha tenido tanta información que el elefante lo ha aplastado. Él es el director del centro de informaciones del CNRS, del Centre National Research Scientifique en París, y tiene todos los datos posibles. Y a fuerza de datos, en la computadora, pues hace libros, pero ya los digiere mal y ya no escribe bien. Bueno, de este voy a leer, fíjense, ya sé, ya les he dicho, por lo menos nueve años debe hacer. Bueno, esta edición es del 81, sí, nueve años, ocho años. Página 227. Edgar Moren decía lo siguiente. Lo que se está muriendo en nuestros días, escribe muy así, el estilo era muy bueno, escribe un currículum increíble, Edgar Moren fue comunista, pues ha sido todo lo que ha agredido, estuvo delante de un piquete de fusilamiento y al final lo salvaron. Tiene experiencias increíbles, Edgar Moren. Y al final, con muy buena voluntad, se dedicó a la investigación antropológica, dio muy buenos resultados, pero como he dicho, luego ya se estancó, y de hecho ya no ha escrito nada más que valga la pena. Pero fíjense, en este texto, en el interior del hombre, con esto terminamos la primera parte. Algo se está muriendo en nuestros días, ¿está claro? Algo que heredamos nosotros, que ya suena en nosotros y que serán las alforjas de nuestros hijos, a menos que nuestros hijos nazcan desenganchados de nosotros, igual es horrible, ¿verdad? ¿Ven la comunidad otra vez? Supongo que yo les digo, yo nací desenganchado de toda herencia humana. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué rebuzno? Oye, si no tengo antecedentes humanos, estoy en el animal. Mira si es fácil. ¡Ay, claro! ¿Qué es lo que hace que no estemos aquí en taparrabos de los cavernícolas? ¿Qué es lo que hace? Pues la historia humana, el río humano, que desde los cavernícolas ha llegado hasta nosotros, cada vez más enriquecido y nos ha traído aquí, con una riqueza que no tenían los paleros ríos, pero ¿qué viene de ellos? Es la acumulación del patrimonio humano. ¿Y qué es lo que hará que el año 2040 sea más feliz que nuestro 1989? Pues sencillamente, lo que de humano haya ocurrido y enriquecido el correr del río de la humanidad. Quiten ustedes la fila de mis antepasados, colóquenme en los tiempos de Adán, y yo soy como Adán, un primitivo. ¿Ven la comunidad? Es tremendo, no lo sabe el hombre. Tú respondes ahora ante Dios y ante la humanidad de todo el pasado humano que grita dentro de ti, empujando hacia caminos nuevos, los que pintamos en la pizarra. Tú eres responsable. Y por otra parte, como lo humano va por etapas, digamos por culturas, hablaremos un día un poco de la cultura para entrar en el hombre también, hoy termina una cultura. La cultura del occidente ha terminado. Muy bien. Y ya vivimos de rentas de la cultura y realmente, sin saberlo, vivimos ya del aire que nos viene de las montañas del futuro. Y dice Moreno, algo se muere, claro. Algo se muere. ¿Qué es lo que se muere? Y fíjense, fíjense qué bien dicho. Lo que está muriendo en nuestros días no es la noción del hombre. No, el hombre siempre ha tenido una noción que ha vivido, siempre. Entonces, ¿qué es lo que se muere? Este olor a putrefacción que corre por el mundo. Una humanidad que se muere, sí. ¿Pero qué se muere de lo humano? Porque el hombre seguirá. No es la noción del hombre, sino un concepto insular del hombre. Fíjense, el hombre, desde hace una temporada, ha dejado de ser una isla. El concepto insular del hombre se está muriendo. Y hemos sido islas hasta ahora, lo seguimos siendo a ratos todavía. Pero piensen, hace 40 o 50 años, los que hemos vivido, lo que nos costaba llegar, por ejemplo, de aquí hasta Roma. Me acuerdo cuando yo iba en tren a Roma. Desde acerte el pasaporte, pues, un visado de salida de España. Un visado de entrada y salida de Francia. Y un visado de entrada y salida, si querías, de Italia. Es decir, que el español era una isla. Y para salir por el mundo, pues, les damos un montón de papeles. Y hoy, coges un avión en Madrid y te lleva hasta Tokio y has pasado 40 fronteras sin tocar, sin pasaporte. El mundo se ha hecho una aldea mundial. Estamos en un pueblo. Segundo, estamos en España y decías que los judíos y los árabes se pegan bofetados. Está a 4.000 kilómetros. Pero ahora ya hemos aprendido que si los árabes se vengan bofetadas, aquí falta petróleo. Esto es corto ya. Hoy hemos aprendido que si se resfría un japonés, se estornuda en Madrid. Es decir, que ya nos interesa todo, más todavía. Se incendia un barco en el Atlántico y puedes asistir al incendio. Si tienes suerte o el fotógrafo tiene suerte, la televisión te puede dar una desgracia mientras sucede. Es decir, que podemos asistir prácticamente a cualquier cosa que pase en el mundo. ¿Ves? Se muere la idea insular del hombre. El hombre ha aprendido que es solidario. No, no, que no se peguen los japoneses, que dentro de dos días la guerra está aquí. Esto es por primera vez. Piensa en la Edad Media. Se mataban los francos, y aquí en España los visigodos eran felices. Había reconquista en España que duró 800 años. No se enteraron. Bueno, sí, algún borgoñón se enteró. Pero los franceses no se enteraron demasiado. Eran islas. Pero fíjense, correrá más, moren. Noten esta idea. Estamos en la alborada de un mundo muy especial. Se muere algo. Pero entre lo malo que se muere, quizá alguna cosa buena también se muere. Suele ser inevitable que en un naufragio los tesoros también se hundan. Y por tanto, cuando la cultura romana se hundió en el siglo V, pues se hundieron cosas válidas y quedaron ahí del subsuelo. Algún día un terremoto las sacará fuera en forma de oro y no pasa gran cosa. Entre tanto, estamos privados de ella. Bien, entre las cosas buenas que se mueren, dejémoslas, las malas, una. Se muere la idea del hombre insular. Ya se muere esta idea. El hombre no es una isla. Nos interesa todo. Todo lo del mundo. Hay un terremoto en San Francisco y dices, y mañana se puede mover por aquí. Que se movió. El mundo es una aldea mundial, un pueblecito. Viajamos por el mundo en cuestión de horas. De horas damos la vuelta al mundo. Nos entendemos con todo el mundo. La política ya es mundial. Y más ahora que la barrera de Oriente ha caído, pues el mundo ya es uno de forma definitiva. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre insular se muere. Es decir, el hombre dice, yo no soy una isla, yo me tengo. Y nace la idea, que viene después de isla, pues, península. Nace la idea del hombre peninsular. Que yo no soy una isla. Pero como estoy muy bien solo, sobre todo cuando estos malditos franceses nos complican las cosas. Bueno, pues, no soy una isla, sino que soy un... Me pego al continente. Pero procuraré pegarme al continente por una franca muy pequeñita que llama Mismo. El estrecho, ahí, los Pirineos, me uno allí, pero que no. Este es el hombre peninsular. Y este subsiste. Se morirá también, ahora lo leeré. Pero esto sí que queda. Ya todos entendemos, la mayoría, que no somos islas, que esto nos pertenece a todos. Y que se quema un bosque y es de todos. Esto ya lo entendemos. Pero muchos se han quedado con la idea peninsular. Sí, somos del continente, pero pegaditos solo. Estamos muy bien aquí, mi familia, mi mujer, mis hijos, mi siglo XX. También esta idea, dice Morin, se está muriendo. El hombre insular. Y el hombre peninsular, que todavía vive, se está muriendo ya. Y nace el hombre, como el breakfast de los ingleses, el hombre continental.